Soñé tantas veces con este momento y anhelé tantas veces volver a estar acá y encontrarme con todos que bueno, hoy ante la realidad uno se quema en todos los papeles, ¿no? y pudo haber pensado en decir muchas cosas y tal vez lo que más importa es lo que siente uno con el corazón con los abrazos, con las miradas y saber que seguimos siendo lo mismo, que seguimos estando en lo mismo yo lo voy a hablar mucho y cada vez que he dicho esto estamos dos horas hablando, pero esta vez voy a estar hablando un poco y solamente quiero compartir con ustedes el recuerdo y el compromiso porque estando en esta casa uno se llena de recuerdos de viejos compañeros y no puede dejar de pensar de que este gremio nació en la Ribera, hace muchos años de la mano de los anarcosindicalistas que luchaban por un país distinto y que creían que defender el Estado ya en ese entonces era una causa de liberación nacional nos toca vivir un momento difícil yo no pensé que era tan difícil, pero es realmente duro pero los trabajadores siempre sacamos fuerza desde el lugar donde no la tenemos y encontramos y nos hacemos ese camino para revertir y transformar los obstáculos y en esta noche tan especial del recuestro con amigos, con compañeros esta noche tan especial, yo me acuerdo de un proyecto de un proyecto que a nosotros nos hizo erizar la piel de alegría, de esperanza, de compromiso, de felicidad y ese proyecto que nació hace ya casi una década en un puñado de compañeros que pensaron de que esta casa podía volver a ser el conjunto de los trabajadores hoy, en esta época difícil, yo quiero compartir con todos ustedes la reafirmación de ese compromiso que ese compromiso que se hizo realidad que pudo en noviembre del 84 recuperar un edificio que estaba vacío e inundarlo de gente hoy, reafirmarlo y saber de que nuestra verdad sigue intacta nuestra verdad como peronistas, como trabajadores nuestra verdad de esos antepasados que surgieron de esos astilleros en la ribera sabiendo de que nuestro proyecto va más allá de nuestra individualidad política y que hoy aquí hay muchos compañeros que con nosotros comparten la felicidad de poder cantar la marcha y no son peronistas pero que han sentido que esta casa es del conjunto de los trabajadores yo también quiero para ustedes reafirmar un compromiso y en la realidad argentina puede haber muchos dirigentes que pasen de lado que piensen de que los trabajadores pueden llegar a ser empresarios que este sistema los puede integrar y es verdad el sistema liberal puede integrar algunos hombres puede integrar algunas estructuras y nos pueden seguir tratando de convencer de que siempre tenemos que ser nosotros los que hagamos el sacrificio y yo quiero reafirmar con ustedes acá este grito este anhelo este compromiso de que en esta Argentina de hoy como fue la de ayer y como va a ser la de mañana lo único que no se puede integrar al sistema liberal es al pueblo trabajador estamos totalmente convencidos como también lo tuvimos una vez que no nos vamos a dejar arrebatar la esperanza vamos a pelear vamos a pelear para que ese triunfo no sea falseado y realmente se responda a los que más necesitan a los humildes a los postergados porque en esta Argentina de hoy ya los compañeros y el conjunto del pueblo no pueden esperar yo quería con ustedes reafirmar esto que es lo cotidiano lo diario nuestro y decirles por último que durante todo este tiempo todos ustedes estuvieron al lado mío y les quiero decir y quiero compartir con ustedes que cada vez nos sentí más fuerte y es que son casi una parte indispensable para poder seguir vivos muchas gracias gracias gracias